El día previo al día del docente, del maestro, y bueno, hoy es el día del asistente escolar también. Entonces, tratamos de unificar esos dos festejos y reunirnos en el día de hoy, en nuestra escuela, en la mañana bien temprano, con un agasajo a los docentes y a los asistentes que ha organizado la Asociación Cooperadora. Realmente, cuando uno puede trabajar de esta manera, en forma colaborativa, con ideas en común, desde los equipos docentes y directivos, desde los integrantes de Cooperadora, bueno, las escuelas se sostienen y es lo que tenemos en nuestra zona, ¿no? Porque realmente uno que tiene la posibilidad de estar en contacto con otros directores, siempre hablamos de esto, de cómo se trabaja en esta sección, en esta zona, en los San Carlos, cómo hay muchas ganas de trabajar por parte de la gente que compone los establecimientos educativos. Muy bien. Y esta cuestión de proximidad también hace que, ante algún inconveniente que haya, en la parte no educativa, propiamente dicha, pero sí en infraestructura, en documentación, en tratar de ir solucionando inconvenientes que escapan al alcance del docente, allí estén estos organismos coescolares. Exactamente. Y bueno, todos los años lo vemos, cómo las cooperadoras hacen diferentes beneficios para sostener las escuelas hoy por hoy, ¿no? Porque con lo que desde la provincia, todos los años uno cuenta mensualmente con importes de gastos, de funcionamiento, por ahí no es suficiente, la realidad también atraviesa a los establecimientos y ahí es donde Cooperadora, digamos, sale al cruce a sostener las instituciones educativas. Pero en el caso de hoy, bueno, yo quiero agradecer enormemente porque nos han recibido con un desayuno, con regalos, con la atención de los mismos integrantes de Cooperadora, agasajando a los docentes, pasando un momento de diálogo, compartiéndolo. Y bueno, y eso es lo importante, ¿no? Que podamos estar juntos, porque bueno, es la manera en que las cosas después salen como tienen que salir, sí, como nosotros queremos que salgan. Estrechando vínculos. Seguro, seguro, exactamente. En estos tiempos donde es muy difícil sostener las relaciones y estrechar esos vínculos, pero bueno, se puede, esta es la forma. Muy bien. Por otro lado, hablamos de la presentación de una obra de teatro, una obra de teatro que se va a presentar el viernes venidero. Llega gente muy amiga de ustedes, que es la del grupo Candilejas, que ya ha estado en el establecimiento en Reinteradas Oportunidades, ¿no? Exacto. Queremos invitarlos a todos, porque es este viernes 13 a las 20, 30 horas, acá en la escuela, en el establecimiento escolar, en nuestro escenario, ya habíamos tenido el año pasado también la propuesta, se invitó a todas las familias, obviamente, de los niños de nuestra escuela, pero queremos hacer extensiva la invitación a toda la comunidad de San Carlos Sud, de San Carlos Centro, de San Carlos Norte. Sabemos que el grupo Candilejas, que ya tiene una trayectoria importante en San Jerónimo Norte, y que, bueno, y que sale a las localidades a mostrar sus diferentes obras, bueno, es reconocida por todas las comunidades de nuestros pueblos. Entonces, la oportunidad, este viernes, a partir de las 20 y 30 horas, vamos a abrir la escuela para la obra de teatro, que es la herencia, es una comedia, una comedia para reírse, está dirigida no a los niños, sino a los adultos, así que, bueno, todos aquellos que quieran venir pueden colaborar con la escuela a través de un bono de 100 pesos, y además, bueno, venir a pasar un momento agradable. La obra de teatro, y después a lo mejor se pueden ir a comer por ahí también, es como, digamos, armar la rutina de viernes, sí, exacto. Bueno, la idea es que se vengan a inscribir con antelación, o allí en puerta nada más pueden abonar estos 100 pesos de bono de contribución. Si quieren llamar por teléfono al 420-418 para asegurar la entrada, bueno, estamos en la escuela de 7.30 a 17.30, y si no ese día pueden acercarse directamente a la escuela a las 20.30, que también va a haber entradas, no hay ningún problema. ¡Gracias!